Música Abierto al tráfico el tramo de la avenida de Rota donde se han realizado las obras de mejora de la infraestructura hidráulica. Chipiona se prepara para vivir este sábado a lo grande la noche de San Juan. El CAD de Chipiona informa sobre la ayuda innovativa 6000 para echar a andar proyectos empresariales. El Chipiona y la Escuela de Fútbol clausura la temporada en un acto en el que el Gobierno Municipal reconoce la labor de Judio Vidal. El Ayuntamiento de Chipiona tiene previsto abrir al tráfico esta tarde el tramo de la avenida de Rota que discurre entre la rotonda del Camaleón y la confluencia con la calle Diego de Almagro donde se han llevado a cabo las obras de mejora de la infraestructura de pluviales y fecales. Estos trabajos que han sido ejecutados con cargo al Canon de Mejora por la empresa Qualia, adjudicataria del Servicio de Agua y Saneamiento de la localidad, han supuesto una inversión de 1.167.150,70 euros. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, y el responsable de obras y proyectos, Rafael Naval, han visitado esta mañana la zona para conocer el estado en que ha quedado esta importante arteria de entrada a la población. La Delegación de Obras y Proyectos informa que este proyecto, que se ha ejecutado en dos fases, permite una importante mejora de la infraestructura hidráulica de la localidad, ya que posibilitará acabar con las inundaciones en la carretera de Rota y mejorará considerablemente el desalojo de pluviales en ambos márgenes de la avenida, abarcando el aporte de pluviales que generará la nueva urbanización de los quemados y una vez que se desarrolle la zona de la Escalereta, que de otra forma quedaría sin servicio. En concreto, se han sustituido las antiguas tuberías de 500 milímetros por otras nuevas de 1.000. Por otro lado, se ha duplicado la evacuación de fecales en ambos márgenes de la zona de la avenida de Rota, en la que se ha realizado la actuación. Asimismo, han sido realizadas nuevas acometidas de fecales a las viviendas del margen izquierdo y para finalizar se ha asfaltado y se ha llevado a cabo el pintado de la señalización horizontal de todo el tramo de la avenida de Rota en el que ha tenido lugar la actuación. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial asesorará e informará a los interesados en las subvenciones innovativas 6.000 que están orientadas a sufragar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales. A esta línea de incentivos podrán optar jóvenes andaluces o residentes en Andalucía con formación académica universitaria o de ciclo formativo de grado medio o superior que presenten un proyecto avalado por un informe de viabilidad realizado por la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende. Las ayudas se pueden solicitar para constituir empresas con forma jurídica, societaria o para constituirse como profesional o empresario autónomo. En el caso de solicitar para este segundo supuesto, se deberá acreditar que el solicitante no ha estado dado de alta en el régimen especial de autónomos durante el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la convocatoria. Serán subvencionables las actuaciones encaminadas a la constitución de las empresas y también aquellas actuaciones encaminadas a la puesta en funcionamiento de la nueva empresa, tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario e inmovilizado material e inmaterial como licencias de software, software, dominios web, maquinaria, leasing, propiedad industrial, obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o de elementos de transporte. No podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que hayan sido beneficiarias de las mismas convocatorias anteriores, aunque hubieran renunciado a ella una vez concedida. El plazo de solicitud finaliza el 18 de julio de 2018. La Noche Mágica de San Juan volverá este año a abrir de facto el verano en Chipiona. Una gran hoguera congregará el próximo sábado 23 de junio junto al mar a niños y mayores en una tradición que se remonta a más de tres décadas. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona ya ha hecho público el cartel anunciador de la tradicional Noche de San Juan. No faltará el habitual Juanillo, que en la localidad siempre tiene un mensaje de concienciación. Este año ya ha adelantado la Delegación de Fiestas, que irá dedicado a fomentar el reciclaje. La celebración, que como cada año tendrá lugar en la playa de la Cruz del Mar El Muelle, cuenta con la colaboración, como siempre, de la Peña Peñita, entidad que recuperó en 1984 una tradición que se vivía entre familias y grupos de amigos para convertirla en un evento para el disfrute de toda la sociedad local. Un acto que tuvo lugar ayer lunes en el Estadio Gutiérrez Américo puso el colofón a la temporada del Chipiona Club de Fútbol y de la Escuela Municipal de Fútbol que gestiona el propio club desde hace dos años. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, se dirigió a los asistentes a la conclusión de la entrega de medallas a todos los jugadores y monitores de ambas entidades. Jurado señaló que para el Ayuntamiento es siempre una prioridad invertir en la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas y destacó la labor de los monitores y los padres. El presidente del Chipiona, Julio Vidal, que en breve será relevado del cargo al no concurrir a las elecciones que tendrá lugar el 29 de junio, mostró su deseo de que quien entre lo haga con la misma ilusión que él y que las cosas le vayan mucho mejor. También agradeció a todos los padres su colaboración y la Corporación Municipal y al equipo de la Delegación de Deportes su apoyo constante. Vidal recibió un detalle como reconocimiento a la labor de estos cuatro años y a toda una vida dedicada al fútbol local, en palabras del delegado de Deportes Rafael Pastorino.